y estamos aquí decidiendo que vamos a cenar lo primero de todo en el camino venas que como no vamos a parar en sobrar de haber alberto el ese desayuno de senderos ordeza que nos estamos cascando aquí en este encuentro vamos a cenar muy bien y qué más te vas a encargar tú de comprar en el super yo de fuertes me voy a encargar cuántos fuertes vas a meter en tu riñonero pues voy a comprar haciendo la siguiente foto de carnet del club bueno estamos en el alcampo que vamos a hacer gerardo ir a comprar la cena y qué más y los bocadillos para mañana para mañana y para y para para pasar y para pasar me gusta esta escena con los carros carros y el de la cena y el de los pines en tanto pirineo libre de antiguos negros y apodados lugar bienvenidos al albergue del room y os voy a enseñar dónde vamos a estar vale mira porque mañana nosotros dejamos este albergue por la mañana en vez de usar tantas habitaciones habiendo de tres plantas todo el no lo de como va a empezar y ahora esa de ahí será en el centro del centro y algo que se puede ver en otros ejemplos románicos ambos lados del pirineo de piedra que no pesa nada es que esto no tiene peso tiene mucha fuerza pero poco peso y encima es porosa es que esto no habla de calor pero si tienen que comer esto lo hizo alberto una vez que vinimos con un grupo de chicos que no veían absolutamente nada ¿Qué haces, Gerardo? ¿Me paro las pastillas? Para el picnic de mañana Incluso batidos hijos Y comiran Diles que esto Lleno de... Están ahí, David, los hechos En la mesa yo Que mi alma quema De la piel Diles que no tengo remedio ¿Cómo va ese pollo, Dani? Remedio Para la esperanza Ahí estamos en dole a la cocina Remedio Para el dolor Remedio Que pasan por las patas Aneto Toma, xúpate esa Para ti Muy bien Las chicas de la neto Están en los últimos cuatro metros Porque aunque no es difícil Si te caes a un lado Te caes a jugar Aproveché Aproveché Ahora, venga ¿Dónde nos vamos? A la neto Estamos aquí Estamos aquí desayunando Y a mí me ha desaparecido La bolsona en ropa Tiempos de esperar Tiempos de recordar También de parar Cerrar los ojos Y soñar Ser libre Para encontrar ¡Nos vamos! Estamos aquí Con el equipo Sorcio Que nos vamos Y ahora ¿Sabéis lo que nos está por no? Disfrutar, eh Hay una asignatura Que pendiente está Quitad las rejas De una vez Que no quede sombra Sin su sol Puedes ser tu luz Puedes ser tu voz Quien es capaz De aguantar Toda esa rabia Alimentada Por su odio ¿Odio para qué? Odio para vivir Sentir la sangre Que te corre Que te sale De la piel Se ve bastante bien Con los Los árboles Entre medio Bonito Sí, nada Pese mucho De acá Pero no olvides Que hay gente detrás Que soy su norte Para crear La otra alternativa Tenéis mi corazón Aunque da mucho Que aprender Darán su brazo A torcer En la guerra Que inventaron Y jamás debió existir Quizá no quede otra solución Callar las armas No es renunciar A ser un pueblo libre A ser un pueblo Más Tenéis detrás Todo día Ahora Tenéis detrás Al Aneto Al gigante Aneto Echarle un vistazo Allí lo veis Mañana ya no lo vamos a ver De hecho aquí es el último Punto donde lo vemos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Será distinto al principio El nacimiento La muerte El bautismo Estoy aprendiendo A creer en mí mismo Intentando hablar Sin leísmos Para que no adivinéis De dónde soy Así adivino A dónde voy De antes Siempre Vinieron buscando la rabia Y tú les diste una herida Aprendimos a seguir A curar la cicatriz Vamos desapareciendo En el tiempo En el tiempo Días que se rompen en segundos Sientes que no entiendes Nada del mundo La inseguridad El riesgo desde el precipicio Estoy aprendiendo A creer en mí mismo Intentando hablar Sin leísmos Si estamos juntos El dolor Ya no es dolor Eres Fuerte Vinieron buscando la rabia Y tú les diste una herida Has dejado escrita en el agua Tanta melancolía Abajo ¿Dónde lo van a ir? 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 Hola ¿Qué tal? Pues estamos ya Justo al lado Del nuevo feed Allá hemos hecho Un cuarto de la comida O por la canción Y por ahí Y Y ahora en un dato Llegaremos Y a comer Un poquito más Tormenta Y tormenta Atómica ¿Cómo sentís? Bien Una señora vuelta Para venir al refugio Más famoso Del Pirineo Os voy a contar aquí Una cosita Y a la habitación 2 ¿Vale? Venga subo Que subo con vosotros Inclusa ¿Os gusta la habitación? Me encanta Venga ahí No sé si como para usar Me ubicaba el sobatillo Yo no dibujo como otra Que aproveche Gracias No sé si como para ¿Qué tal habéis dormido, Andrea? ¿Habéis dormido bien? ¿Preparados para súper desayunar y para bajar hacia el Valle de Menasque? Sí. ¿Qué tal hemos dormido? Regular. Regular. Oye, nos tenemos que peinar un poco ahora, antes de bajar. ¿La rodilla bien? Un poco. Mejor. ¿Qué tal hemos dormido? Para joder. Para tomar la rodilla. Vamos a ponernos aquí solo para joder. ¿Habéis dormido bien? Sí. ¿Has dormido bien o qué, Tania? Yo sí. A pesar de los ruidos. Vino, desayunando. Tanto pena después de haber dormido bien. Y ahí está Tania y tenemos una sorpresa para ella. Vándonos para lo que puede ser una mañana de lluvia. Ahí están Gerardo y Dani. Qué fría. La hucha de Sergio nos la acaba de enseñar, por si queremos echar un eurito. Bueno, nos despedimos de la reinclusa y vamos a bajar hasta la furgoneta La Besurta y nos van a llevar Andrea y Gerardo. Muy bien. Y yo, me ha gustado mucho, mucha experiencia, me ha caído mucho. Y yo soy un corriente, pero he estado encantada con toda montaña que ha estado. He dormido bien, he comido bien. Estoy muy contenta y quiero repetir. Para otro año y para Marocco y quiero volver y no quiero quitarme nunca más. ¿Y a otros sitios irías también? También, también, también. ¿Con la mochila, con todo cargado? Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? Todo, todo. Me ha gustado todo. La comida y todo. Me ha pasado frío. Me ha pasado frío. Me ha pasado nada de frío. ¿No? Todo bien. Todo bien. Apunta más, apunta más cosas. Y otra cosa. Me ha gustado la mochila café. También me ha gustado un montón. Y la chocolate y las viscosos y todo. Y lo agarré mucho y han hecho que os vuelvo. Yo una, vuelvo otra vez. Bueno, pues el primer día lo vi un poco todos emocionados, contentos y yo me sentía bien. Luego el segundo día, cuando llegamos el primer día al albergue y eso, sí que tuve sensación de que estuviéramos solos en el albergue. No me molaba mucho. No. Tenía un poco de miedo. Porque he visto muchas películas. Y, pero bueno, luego lo pasamos bien y me gustó mucho el desayuno de ese albergue. Para hacer la maleta ha sido como una locura. No he sabido. Y lo digo, no he sabido. Y luego al bajar pues mira, hemos ido bien tranquilos. Hemos estado un rato hablando, así de plan de cachondeo, riéndonos todos, no sé qué. Y luego hemos estado la mitad del trayecto hasta que hemos llegado aquí al albergue. ¿Y repetirías esta experiencia de ir a dormir a un refugio de montaña? Hostia. ¿En autonomía? ¿Con todas tus cosas? Yo solo no. No, con el club. Pero yo, sí, sí, yo solo no. ¿Con el club? ¿Si repetirías con el club? Con el club, sí. Sí, sí, siempre que tenga algún día. ¿Lo que más te ha costado de estos dos días que has ido? Igual, al principio la bajada. ¿De ayer o de hoy? De los dos. De los dos días lo que menos te gusta es bajar. ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando bajas? Con más resbalas. Que te resbalas y te caes. ¿Tienes miedo a hacerte daño? No. Bueno, muy bien. Pero ya has bajado muy bien con el bastón. Sí. Y te he visto yo. Y de la noche en el refugio, el peso de la mochila, eso, ¿qué cuentas? Bien. ¿Repetirías? Sí. ¿A dónde irías? A otro refugio. ¿A otro refugio? ¿A otras montañas? ¿Os han gustado las montañas que os rodeaban? Sí. ¿Qué montañas? La de Aneto. En Aneto hemos visto nevado, ¿verdad? ¿Algo más quieres contar? No. No. A mí me ha gustado mucho la subida y la bajada, porque ha sido una subida por el sitio difícil y una bajada por el sitio fácil. Sí. El día duro fue ayer, ¿verdad? También la coordinación de la mochila, que en la primera vez que tuvimos nos costó más acera y en el día nos costó menos acera. Sí. Porque llevábamos más cosas. Ayer nos preparamos las mochilas para dos días de actividad en montaña, ¿no? En autonomía. Si nos dejábamos algo, estamos perdidos ahí arriba, ¿eh? Bueno, muy bien, José. ¿Refugio de montaña sí o refugio de montaña no? No. Sí, pero cambiaría a otra zona. ¿Irías a otras montañas? Tenemos muchas en Aragón, ¿eh? Bueno, muy bien. Y todas tienen refugios. Y todas tienen refugios así guardados. Muy bien. Muy bien. Yo, la verdad, me lo he pasado bastante bien. Sobre todo con los gatos y con el perrete. Lo mejor ha sido los gatos y los perros. Está guay porque así no necesitamos ir a la montaña. Gatos y perros hay en todos los lados. Entonces, si queréis, nos vamos más a la montaña y ponemos gatos y perros en algún sitio y ya está. ¿O no? Sí. Y, la verdad, me ha gustado bastante la montaña. El paseo cuando nos hemos dado. Y, la verdad, la próxima excursión sería a un albergue de animales y perros y gatos. Te has quedado ahí con el chip de los gatos, ¿eh? Sí. Tienes alma de protector de animales, ¿eh? Eso a mí me encanta. Ya te veo, ya. ¿De la montaña con qué te quedas? De esa montaña maravillosa que tienes ahí detrás. Con las vistas de arriba del todo. De arriba del todo. Y eso que está nublado, ¿eh? Sí, sí. Hemos visto el paisaje glaciar de infarto, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Sí. ¿Y la noche en el refugio lo mejor y lo peor? Lo peor, el momento de deshacer las mochilas, de poner los sacos. De organizarnos. De organizarnos. De organizarnos. Y lo mejor. Yo he dormido genial. Súper palentito y todo. Con las dos manitas. Y hemos dormido muy altos, que va muy bien para la salud, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Me gusta. Es buenos compañeros. Habéis salido en todo lo que habéis pedido. Hemos tenido un poco de enfado, ¿es verdad? ¿Por qué nos hemos enfadado a veces? Con lo de la mochila y todo eso. ¿Y qué de la mochila? Pues que soy un poco despistado. Bueno. Lo digo, la verdad. Vale. Y os pido perdón. No pasa nada. ¿Y qué más? ¿Así cosas bonitas? ¿Con qué te quedas de la ruta circular que hemos hecho? A mí la de ayer no he visto más. No. ¿Por qué? Porque era muy cuesta, ¿no? Mucha cuesta, mucha piedra. Sí. Sí. No os gusta... Caminar por piedras cuesta más, ¿verdad? Sí. Pero os habéis fijado, hoy hemos bajado por un camino de piedras mucho mejor que ayer, ¿eh? No era más. No era más. No era más. Ayer era más. No. ¿Ayer era más o hoy tenías tú más experiencia? No, no me he conocido eso. ¡Gracias!